Gracias por ver el video. Hay capitales invertidos en nuestro departamento, en nuestro país, porque ha existido siempre, además, un muy buen relacionamiento, y en eso quiero reconocer a los embajadores acá en nuestro país, que permanentemente han estado llegando a nuestro departamento. No muchas misiones diplomáticas, ni tampoco muchos embajadores tienen la competencia que tienen ustedes de poder llegar a los departamentos del norte del país. Siempre en el norte nos hemos sentido un poco descargados, en un momento muy centralizado, y no hay muchas dificultades, donde las distancias son bastante extensas, pero ustedes tienen una mayoría de actividad permanentemente. Sabemos que no es de mala voluntad de los embajadores, pero sí que es lo difícil que resulta poder llegar hasta el norte. Pero todos los embajadores, y durante todos los años, la verdad que debemos de reconocer a los Estados Unidos han estado presentes acá, en Taguarengó, tratando de conocer la realidad de nuestro departamento, y tratar de promover permanentemente los casos de amistad, en el área de la ciudad, en el área de la cultura, en el área de la cultura, de las inversiones, de todo lo que hace, en definitiva, a las vivencias del pueblo, a las vivencias de una sociedad, y a la sociedad como la nuestra. Ha sido propicia la oportunidad para plantearle al embajadora la invitación a que visite nuevamente nuestro departamento, como lo han dicho otros embajadores de Estados Unidos, y eso también el reconocimiento, porque el embajador que más nos ha dado en su momento, incluso, invitó y promovió la venida de muchos embajadores, porque fue la verdad que creo que tuvimos la mayor misión diplomática en nuestro departamento. Nos sentimos, en ese momento, con la representación de 10 países, que es la fiesta de la Parque Gauche, que es una fiesta regional, nacional, de la cual sentimos orgullo de lo que es para preservar y promover valores culturales, históricos de nuestro país. De lo que es la figura de Gauche, de lo que fue la figura de Artán, de lo que es nuestra tradición, de lo que es nuestro ser, nuestro orgullo de ser oriental, el orgullo de sentir de dónde venimos, de dónde lo vemos, de dónde nos debemos de reflejar para promover el futuro. Entonces, nuevamente, ahora el agradecimiento y el reconocimiento, además, por su preocupación, por su preocupación en el diario que hemos mantenido anteriormente, en este tiempo, de las cosas nuestras, de las inversiones que están en el departamento, como no es Guaya House, sino que es una empresa que, realmente, para el departamento de Tacuarengó, para la ciudadanía de Tacuarengó, ha venido a generar un tiempo diferente, un tiempo nuevo, un tiempo de ciudadanía y organizada, tratando de poner de valor agregado a la madera, algo del cual tanto es invertido y del cual tanto necesitamos para proveer como mano de obra, para tratar de generar divisas para nuestro departamento y para el país. Así que, la embajadora, además, preocupada por un poco todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas, o sea, que no es todo lo económico, sino que está en su espíritu y en ese afecto que tiene, en ese reconocimiento un poco a nuestra sociedad, también preocupada por lo que es la responsabilidad social de las empresas con capitales americanos subradicados acá en el departamento. Y esas cosas creo que son cosas tiendas de resaltar, porque a veces la gente ve solamente lo que es la inversión económica, pero también digo mucho de lo que son las responsabilidades sociales. Y en eso digo, agradecer también a la firma de la causa, que siempre ha estado puertas abiertas, que siempre ha estado colaborando con las necesidades, un poco la proyección del departamento para los más calenciados y en momentos de dificultades, como lo tuvimos con la crecida del río Tacuarangó y en el cual hubieron muchos ramificados, y en donde la empresa estuvo desde un primer momento poniéndose a la orden de tratando el proyecto. Así que, entonces, embajador, el agradecimiento por su visita, el reconocimiento y deseándole pronto también que nos esté visitando. Gracias. Gracias. Muy gracias, señor presidente. Es un verdadero placer poder estar hoy aquí en la ciudad de Tacuarangó, he llegado hoy en la mañana al departamento donde mi agenda incluye visitas a una de las mayores inversiones de los Estados Unidos, acá en Uruguay, como destacó el señor Intendente, que es acá en Schwerhausen. También voy a visitar el centro binacional, el Centro Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. Quiero agradecer al Intendente su vitalidad recibirme hoy junto a los colegas de la Embajada. Hemos mantenido una buena, interesante conversación sobre la realidad del departamento como su proyecto en plan inmediato. Tenemos varios proyectos que nos relacionan directamente con este departamento. La mayor inversión de los Estados Unidos aquí en Uruguay está acá, que es Warehouseen. Así como también el frigorífico, que es desde hace años el proveedor de hamburguesas principales de la cadena de McDonald's, que como conocen es una cadena norteamericana. Quiero también destacar que varios jóvenes del departamento han participado en distintos programas de intercambio, opisados por la Embajada, como los jóvenes con responsables, jóvenes embajadores y otros programas de intercambio apoyados por la Fundación Subright, que es la fundación que nosotros manejamos del Departamento del Estado. También, y algo de lo que nos sentimos muy orgullosos es que desde el año pasado jóvenes del departamento tienen la oportunidad de estudiar inglés y nuestra alianza acá en forma totalmente gratuita, ya que sus cursos son financiados por nosotros en la Embajada. Este programa, conocido como ACCESS, ha beneficiado un total de 40 estudiantes del departamento entre el año pasado y este año. Asimismo, el año próximo está anunciado la apertura del programa en otros departamentos del país, con más de 160 estudiantes más. Y quiero dejar para el final el proyecto que tuvo que ver aquí, en Tufa Arambó, que es, que ustedes me imagino conocen, meses atrás el servicio de correo de los Estados Unidos homenajó al señor Carlos Gardel con una estampilla en su programa conmemorativo de Seños Portales. El programa denominado Seños para Siempre incluye a Gardel por haber sido uno de los artistas de tango más acelerados de todo el tiempo y quien ayudó a popularizar esa música en Estados Unidos, Europa y América Latina. Tanto para la Embajada como para mí en particular es importante conocer todo Uruguay. Estuve contenta de estar acá en el interior. Es esta, una nueva visita, una visita al interior y ya me pueden esperar acá en los próximos meses de nuevo ya que tengo una invitación especial para volver en marzo. Entonces, muchas gracias por la invitación, por los regalos, por abrirme su casa y su ciudad. A mí y al pueblo de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias, gracias.